Un placer de encontrarme con vos y súper bien, como siempre, para adelante. Yo siempre digo, ¿no? Dificultades, dolores, problemas, pero la mentalidad es lo que realmente me hace que parar el cuerpo y que me pueda levantar de la cama y salir con una actitud de mi casa siempre positiva, a enfrentar el mundo y a disfrutarlo, porque realmente uno entiende que tenemos una sola vida. Estoy a punto de que se me termine y bueno, hoy lo que realmente me quede de aquí hasta el último día lo voy a disfrutar al máximo con la gente que realmente está a mi alrededor, que es mi familia y toda la gente de uno. Excelente, gracias, yo lo veo muy bien. Bueno, Chino, el tema que siempre terminamos, fútbol y América. América este año fracasó en lo deportivo, temporada 2018 mala para el equipo. ¿Qué pudo pasarle a América este año? Lo mismo que le está pasando de hace muchos años. No hay una claridad, no hay un proyecto, no hay una infraestructura que se vea en el equipo desde abajo hasta arriba, falta organización. Seguramente desde cuando uno ha estado en América se ve de afuera que se manejan todavía mucho cego, mucha envidia, mucha indisciplina y esas cosas no pueden pasar en un equipo grande, no pueden pasar y te lleva al fracaso, año tras año te lleva al fracaso. Lamentablemente, si acá no toman conciencia, acá lo más perjudicado, como dicen, no son los jugadores, sino que es la hinchada. La hinchada es la que realmente más se perjudica porque la hinchada es la que queda. Como yo siempre dije, jugadores pasan, directivos pasan, pero la hinchada siempre va a ser la hinchada y es la que va a estar hasta el último segundo, alentando, sufriendo por la institución y los que estén dentro de América tienen que tener ese sentido de pertenencia. Realmente no pensar en ellos, sino que pensar en la gente y armar las cosas para la gente porque el fútbol es de resultados, el fútbol es de levantar copa, el fútbol es no de salir segundo porque segundo América es un fracaso, América tiene que salir campeón. Esa es la camiseta de América, cuando vine al club yo venía con esa mentalidad de que sabía que esta camiseta pesaba, que salir segundo fue un fracaso y cuando yo estuve también fracasé, pero bueno, uno viendo de adentro que había muchas cosas, que la indisciplina se permitía, muchas cosas, que es muy difícil pelear contra todo eso solo porque me tocó muchas veces pelear solo, no hubo ese respaldo de equipo como realmente tiene que haber para conseguir las cosas y es lo que hoy necesita América, ¿no? Ya a ver, si yo estoy hablando del pasado y seguramente hay mucha gente que ha estado en el pasado, hay que aprender del pasado, el pasado se hizo para aprender, equivocar, todos nos equivocamos, pero la experiencia es aprender del pasado, corregir y no volver a cometer los mismos errores. A partir de ahí América tiene un antecedente de decir, bueno, ¿qué es lo que quiero? ¿Hacia dónde quiero apuntar? ¿Cómo quiero que trabajen mis inferiores? Y a partir de ahí preparo mis jugadores inferiores, traigo los jugadores que realmente el técnico que quiere para su sistema, porque de nada sirve tampoco apoyar un técnico seis meses que tenga un sistema de juego, vengan los jugadores para ese técnico, contraten a otro técnico a los otros seis meses y que el técnico juegue totalmente diferente a lo que juega ese técnico. ¿Qué quiere decir? ¿Qué va a decir? Los jugadores no juegan el sistema que yo quiero, no los traje yo, entonces otro año más con lo mismo y después seis meses y seis meses. No, América tiene que entender que tienen que aguantar los procesos, los procesos, y los procesos muchas veces van a haber puntos altos, puntos bajos, pero tienen que mantener. Hoy para mí el pecoso es una persona que ha demostrado que es de fútbol, que ha demostrado honestidad, que ha demostrado sacrificio, que es un personaje del fútbol. Yo lo amo, la verdad, me encanta, me encanta porque yo soy medio loco como él también, así. Pero son locos positivos, son locos que suman en el fútbol y hay que aguantarlos, y hay que apoyarlos, pero también los jugadores que él pida hay que traérselo. Sino, dos puntos de su primera respuesta. Uno, desorganización. O sea que la organización tiene que empezar en América desde arriba, con Tulio Gómez y Gato Pérez. No, ven, obvio que hay una cabeza que es responsable de todo, ¿no? Yo acá no estoy señalando, sino que se ve que esto está desorganizado. Porque en realidad uno lo ve de afuera y cuando uno está y viene a ver cosas, ve mucha desorganización. Pero, ¿en qué más te digo? Porque vienen muchos jugadores y se van muchos jugadores. No hay un concepto de decir, bueno, ¿qué clase de jugador quiero para América? América no puede estar contratando 20 jugadores todos los años, no puede. Eso es una falta de respeto para el hincha, porque en realidad se pierde esa identidad. Decime hoy un jugador referente de América. No lo hay. No hay un jugador que la hinchada se identifique con ese jugador. Y no hay. América necesita tener 11 jugadores que se identifiquen con la hinchada, como en su momento fue el Tecla Faría, que fue el último jugador que se identificó, creo que, con la hinchada del América. Y después, bueno, tiene que traer 11 teclas Faría más, que son profesionales, que, bueno, capaz que tenía lesiones, pero yo decía, a mí dame 11 teclas en una pierna porque jugaba solo. Y solo era un profesional bárbaro. Y a veces esos jugadores no sirven para América. Al final, los profesionales no sirven y los indisciplinados sirven. Al final uno no entiende cuál es la filosofía de América. Es cierto. Y ese es el segundo punto, Chino, de su respuesta, de la primera respuesta del chino Alexis Viera. Indisciplina y egos. Hay en todos los equipos de Colombia. Pero ¿por qué eso cuesta y pesa tanto acá en América? Y, ven, primero no podemos salir de la cultura de Cali, ¿no? Uno tiene que entender la cultura de Cali. La cultura de Cali es alegre. Le gusta la rumba, le gusta el chupe, le gusta tomar. El colombiano es así, le gusta, es alegre. Y eso es bueno para el colombiano, pero es malo para el jugador de fútbol. Lo malo del jugador de fútbol es que no sabe identificar eso, no sabe separar que esa cultura que él tiene de su país le juega en contra para su futuro. Y es ahí donde tiene que tener la cabeza inteligente, donde tiene que pensar primero en su futuro, que después que se retire del fútbol, si se quiere tomar el agua del pozo, que se la tome. Pero mientras esté jugando, también pueden tomar. Lo que yo siempre le decía, muchachos, ustedes pueden salir, pueden tomar, pueden acostarse con mil mujeres, si quieren, pero sepan los tiempos, sepan manejar los tiempos. No lo hagan un día ante un partido, no lo hagan dos días ante un partido, no lo hagan en las concentraciones, sino que sepan manejar, porque el cuerpo tarde o temprano te pasa factura. Y no lo hagan todos los días, porque te estás matando. Mira cómo hay jugadores hoy en el fútbol colombiano que con 30 años, 31, ya se quedan sin equipo, porque físicamente no le da. Y al final porque no fueron inteligentes en su proceso, porque el cuerpo, cuando tú sos joven, puedes jugar 20 partidos, no te pasa nada, puedes correr, pero cuando ya los años vienen, todo eso te va pesando, y los jóvenes que vienen con una leche bárbara te van comiendo y te están haciendo pasar vergüenza. Y eso es lo que pasa hoy en el fútbol colombiano. ¿Quiénes son los que triunfan? Los que tienen esa cabeza fría, los que realmente luchan por su sueño, hacen un sacrificio. Porque yo siempre digo, cuando uno va a luchar por un sueño, tiene que hacer un sacrificio. Y ese sacrificio es dejar muchas cosas que te dan beneficio a corto plazo. Pero en realidad vas a tener un beneficio más a largo plazo y vas a ser exitoso. Y después el fútbol te da bienestar económico, te da un reconocimiento, te abren muchas puertas, te atienden como un príncipe. En realidad, hoy al jugador de fútbol es prácticamente más importante que el presidente de la República. Así que se le abren muchas puertas. Por eso el jugador de fútbol tiene que entender eso. Y lo importante, yo siempre digo que los problemas no están arriba, sino están abajo en la formación. Yo siempre digo, ¿quiénes son los que forman a esos muchachos? No se les hablaron, no les quitaron esa disciplina, no les quitaron esas mañas que tenían cuando eran jóvenes. Todo viene desde abajo. Por eso abajo no hay que tener personas que sean amigos. Si no tenés que tener profesionales, formadores, que una cosa es ser un formador y otra cosa es ser entrenador. Son dos cosas totalmente diferentes. El entrenador es el que viene y cumple un horario, viene, trabaja y se va. El formador es aquel que trabaja las debilidades, que potencializa las virtudes, que le va buscando el puesto, que es aquel que va formando a ese jugador en la parte anímica, ese coach que hoy dicen es el coach. Pero en realidad hoy están trayendo muchos coaches que no son de fútbol. Y el jugador se identifica con el jugador. Pero bueno, son cosas que cuando uno empieza a tener todas esas cosas bien claras, seguramente a partir de ahí empiezan los proyectos. Así es. Chino, completo análisis de América. Como siempre, buena visión. Un gusto verlo bien, bien, súper bien lo vemos. Un abrazo y bueno, seguimos hablando de fútbol siempre. Chino, un abrazo. Muchas gracias a vos, Tire. Y bueno, aquí estamos como siempre, haciéndole fuerza a la América y esperando que realmente tomen conciencia y se enfoquen en un proyecto que le haga sentir a la hinchada contenta y que haga sentir ese sentido de pertenencia y que realmente sea la América de Cali que toda la gente quiere ver.